No es una broma ni ninguna mentira, pero es contradictorio que en plena ejecución de un decreto ejecutivo para combatir la extorsión y criminalidad, se acelere más bien el cierre de empresas, negocios, restaurantes, entre otros, porque resulta difícil evitar este problema. Este es un ambiente negativo que trasciende a nivel internacional y Honduras, lamentablemente, no está siendo escogido como un país propicio para la inversión y esto nos hace daño, tanto a nivel de la economía como a nivel de los ciudadanos, que en una cantidad bastante significativa, no tiene empleo, no tiene una forma de llevar el ingreso a su familia. De ahí entonces, socialmente, ¿qué puede deducirse? Que nunca se superará la pobreza, inseguridad, desempleo, entre otras secuelas. En lo inmediato, obviamente, afecta fundamentalmente a las personas que son asalariadas, ¿verdad? Los patronos, en todo caso, tendrán de alguna manera que hacerse las consultas con el Ministerio de Trabajo, las formas en cómo deben de ser también atendidos, porque muchas veces puede ser un justificante por parte de patronos, declararse en quiebra bajo estas supuestas situaciones y exonerarse supuestamente de los derechos de los trabajadores. No obstante, y por más esfuerzo que se haga, no hay condiciones para que llegue la inversión. Que si las mismas autoridades están involucradas en este tipo de temas, ¿cómo se va a combatir la delincuencia? Necesitamos mano dura, necesitamos que se investigue el delito, necesitamos también encarecer las penas y reforma a los códigos correspondientes para que podamos de esta manera combatir la delincuencia. Algo debe hacerse entonces, porque no es posible que el gobierno dé palos de ciego con un problema que no ha podido controlar, la extorsión y criminalidad. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.